No sé qué me dijo el domingo, dice la flaca. Ese hombre que nunca nada conmigo, de pronto se portó amorosísimo todo el día y toda la noche. Qué flaca para acá, qué flaca para allá, que tomate este ron, que este aguardientico, que vení te prendo el cigarrillo, que agarrá la rienda así. Van a caballo por un potrero espectacular, el atardecer gris en la espalda, mierda de vaca debajo, matorrales de espinas por este lado, alambre de púas por el otro, mosquitos por todas partes. Mejor dicho, un cuento de hadas. Entonces el hombre se le acerca. Flaca, te voy a decir una cosa. Se pone muy serio, le explica. Es de una canción de Pink Floyd. Se acerca tanto que las dos frentes se tocan y a la flaca se le alborotan las mariposas en el estómago. Y ahí fue cuando me soltó la dichosa frase que no entendí. Aurelio me habló en inglés y yo de inglés no sé ni un carajo. Si en cambio le hubiera cantado un vallenato, a mí celos me dan cuando la veo llegar con su señor marido. Bienvenidos todos a las partes de la lengua. Este es un espacio creado para ustedes con una intención. Y es crearles curiosidad alrededor de las escritoras y de los escritores colombianos. Este fragmento que ustedes acaban de leer y también de oír, corresponde a coleccionistas de polvos raros. Este es un libro escrito por la autora colombiana Pilar Quintana, quien se encuentra con nosotros. Pilar, es un placer, de verdad, que hayas decidido aceptar esta invitación. Muchas gracias a vos, Claudia. Feliz de estar aquí. Pilar, ¿cómo están Salvador y Eduardo? Muy bien, muy bien. Ahorita salieron de fútbol. Y deben estar ya en la casa. Yo pregunto por ellos porque es usual verte acompañada, si no de Eduardo y de Salvador al mismo tiempo, de uno de los dos. ¿Se siente raro verte sola? Sí, sí, me gusta andar con ellos. Como que Eduardo me lleva al aeropuerto y me dice, ya te estoy extrañando. O sea, no me he ido y ya, y creo que somos muy unidos y nos gusta andar juntos. Qué bonito, eso me encanta. Pues bien, como lo acabamos de contar, el anterior fragmento es de coleccionistas de polvos raros. Esta es una novela que has reeditado este año con Penguin Random House. Originalmente la habías escrito y había sido publicada en el año 2007. Ahora regresa bajo esta nueva edición a las librerías del país. Y esto lo que significa es que han pasado 15 años desde esa primera publicación hasta esta nueva reedición. Entonces, me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál es esta historia que hay en este libro? Bueno, primero una advertencia y es que esa autora ya no soy yo, ¿no? Esa persona que escribió ese libro es otra persona con la que me reencontré cuando lo revisé y como que vi una escritora joven todavía y como rabiosa y eso me gustó, pero también pues era otra yo, era otro tiempo. Bueno, la historia de coleccionistas de polvos raros es una novela que narra Cali, la vida como caleña en dos momentos, a finales de los 80 cuando el cartel de Cali estaba en pleno apogeo y luego un segundo momento a finales de los 90 cuando los integrantes del cartel de Cali estaban siendo perseguidos y los habían metido presos. Y entonces narra como la descomposición de esa ciudad, ¿no? Como que yo fui testigo en mi infancia y en mi adolescencia de el cambio de Cali, de la traquetización de Cali, digamos. La historia es una historia de amor no correspondida y hay un triángulo amoroso. Ahora, hice también la referencia a este paso del tiempo porque sí me parece muy lindo lo que supongo que significa ese reencuentro, entonces aprovecho eso para preguntarte entonces, ¿cómo te viste? ¿Te gustó? ¿Añoraste algo de esa escritora y de esa mujer de ese momento? ¿Tal vez hubieras cambiado algo? Yo creo que siempre uno sigue escribiendo porque en todas las novelas siempre le queda faltando, ¿no? Uno dice, yo quería decir esto, pero no dije eso que quería, sino esto que me salió, ¿no? Y me parece que en esta novela yo veo una escritora joven que está demostrándole a sus lectores que ella tiene recursos y que ella sabe hacer narradores y sabe manejar los tiempos narrativos, ¿no? Yo veo que estoy trabajando con las herramientas de la creación literaria y estoy siendo un poco pirotécnica, pero la autora que yo soy ahora y que quiero ser ya no se fija tanto en esas pirotecnias, sino que me concentro en la historia y cómo contar esa historia y cómo hacer que el lenguaje desaparezca, o sea, poner tanto el lenguaje al servicio de contar esa historia que uno piense, ay, tan fácil, tan fácil es el lenguaje que está ahí, ¿no? Que parezca fácil. Entonces creo que ahí tenemos, eso es como lo que más me impresiona de esas dos, de esa que yo era y la que soy ahora. Bien. Esa novela de la que estás hablando, también la perra, los abismos, el libro de cuentos Caperucita se come al lobo, siento que tienen algo en común, después de haberlos leído pues decir algo común es un poquito atrevido, pero quiero concentrar la mirada en lo siguiente y es que creo que Pilar Quintana se atreve a escribir de esos temas que a una sociedad tan conservadora como la nuestra o le avergüenzan o le asustan o le produce repudio o rabia, estamos hablando del sexo, de la infidelidad, la enfermedad mental, como por ejemplo en los abismos, el amor que parecería un tema tan simple para hablarlo y resulta que no necesariamente se habla y entonces te metes también con ciertas creencias, hurgas con el dedo en eso que a veces la gente quiere tapar siempre con un tapete y me llama mucho la atención saber cómo ves que se ha desarrollado el debate sobre esos temas a partir de tus publicaciones con los públicos que te encuentras, qué te dicen, qué pasa con eso, porque al final tú lo que haces es eso, sacudes el tapete y lo que cayó, que cayó donde sea, o sea tú me estás pensando eso, si le golpeó duro a alguien o no, esa eres tú escribiendo, cómo es el debate con el público, qué te dicen. Ay pues para mí es como tan asombroso lo que a mí me ha pasado en la vida, porque yo crecí en una sociedad profundamente conservadora como la caleña, donde el tipo de mujer que soy yo era mal visto, porque soy crespa y hablo duro y soy grosera, digo groserías en cada oración, digo lo que pienso, hablo de sexo, hablo de mi deseo, y entonces eso era mal visto y siempre como que yo me sentía inapropiada porque me miraban con cara de, esta mujer que está diciendo, cómo se atreve, sí, qué horror, y alguna vez estaba yo en una sesión de terapia y al final la terapeuta sacó como un tarot y yo dije, ay esto es como terapia con brujería, bueno y me leyó el tarot ahí, yo creo que era como una herramienta que ella usaba como parte de la terapia y ella me dijo que yo en ese momento acababa de sacar la perra, recién la había publicado, ella me dijo, entonces vas a estar como en muchos eventos, di siempre lo que piensas, yo siempre lo he dicho, pero en los eventos claro, uno a veces es más contenido, y me dijo, no te contengas más, di todo lo que piensas que eso le va a ayudar a mucha gente, y yo no sé por qué, yo dije, yo le voy a hacer caso a esta señora, ya a qué pereza, no voy a seguir siendo contenida si no voy a ser yo misma en los, como hablo con mis amigos, así voy a hablar en los eventos. Bueno y como escribes también, porque es que en cambio cuando escribes no te estás conteniendo. Sí, exacto, y entonces me asombró que ya no veía nunca como esas caras de esas señoras de Cali mirándome como esta niñita tan inapropiada, ya era todo lo contrario, era como gracias por decir lo que yo pienso y no me atrevo, gracias porque así sentimos, yo he tenido mamás que han venido con frases de los abismos a decirme, gracias por decir que las mujeres no necesariamente, cuando apenas nace nuestro hijo lo queremos, a veces no, y yo me he sentido mal toda la vida porque mi hijo cuando nació no me pareció bonito, y usted dijo ahí, usted construyó a esa mamá, entonces yo a veces pienso que cuando digo lo que de verdad yo pienso y siento, eso hace que muchas personas se sientan identificadas, que no sientan lo que yo sentía de chiquita, de esto que estoy diciendo está mal, el tipo de persona que yo soy es incorrecto, debo cambiar, que lo que hace es quizás un poco ayudarles a algunas personas a sentirse bien en su propio cuerpo. Pero esto entonces me lleva a otra pregunta y es que en otros escenarios en los que hemos hablado tú y yo y has hablado en otras entrevistas, has contado que cuando has escrito te has reencontrado con la niña, con la niña Pilar, la niña chiquita, esa niña que todas tenemos, y entonces me causa curiosidad algo, y es cómo se conecta esa escritora con esa niña y por qué lo pregunto, porque es que las memorias a veces fallan, quedan a veces borrosas o incluso a veces uno se las inventa, como intentando acomodar ciertas realidades a lo que yo creo que fue, ¿cómo es ese descubrimiento de esa niña? Yo creo primero que la memoria es una forma de la ficción, yo no creo que la memoria sea lo que nos pasó, es lo que recordamos, que eso es un invento, como mis libros son inventos, a partir de repente de experiencias reales, mira, aquí en este estudio hay unos rodaderos, acá en este edificio donde estamos hay unos rodaderos como de niños chiquitos, grandísimos de un piso a otro, y yo dije me tengo que tirar, y ahí en ese instante, hubo un instante donde yo fui niña otra vez. Y además, perdón, esos instantes no necesariamente son felicidad, esos instantes que rememoran esa infancia también pueden ser muy dolorosos. Sí, y nosotros tendemos como a romantizar y a idealizar la infancia como eso, como, ay, era feliz y libre, pero mentira es que la infancia también es una etapa complicada de la vida como todas las otras. Digamos que uno deja de ser niño, así siga siendo niño en edad, en la infancia cuando se nos rompe el mundo, cuando descubrimos al mundo por lo que es, cuando descubrimos que nuestros papás no son perfectos, y que, pues que no son nuestros superhéroes. ¿Cuando tú te ves niña, te ves feliz? Yo creo que mi vida fue compleja, pero no pienso en eso que yo haya sido especial, yo creo que todos los niños tienen esa vida compleja, digamos que en las familias, y especialmente en las familias de la época que me tocó a mí, no eran unas familias que se revisaban, ni nuestros papás tenían como la vocación de decir, oye, hija, ayer me equivoqué contigo. No, porque ellos venían de otras crianzas más autoritarias, entonces ellos siempre tenían razón, y además en esa época como que de verdad la gente decía, es que no le dé tanto amor porque lo malcria. Entonces yo creo que nosotros, mi generación, tuvo infancias duras, y nuestros padres también, y pienso que los niños de ahora nos harán ver en qué fallamos y qué fue lo que hicimos terrible para traumatizarlos, como a nosotros nos traumatizaron nuestros padres. Ahora, me ha saltado otra curiosidad en relación con esto que estamos diciendo, de descubrir la niña, que todas fuimos, y es si tú crees que las mujeres se conectan mejor con tus libros que los hombres. Esa es una gran pregunta, y yo, digamos, mi amigo Ricardo, que también es escritor, yo le digo cuando firmas, son más hombres o más mujeres, el 90% son mujeres, Ricardo Silva, y a él también lo leen más mujeres, pero yo creo que es que ahorita las lectoras son más mujeres, pero yo pensaría que sí, digamos que si a mí me dicen cuál es tu público para el que escribís, uno no sabe, pero yo pensaría que las mujeres les va a llegar más, y van a entender más, y van a estar más cerca, más cerca de eso. Mira que hace poco en una entrevista, llegué a algo que nunca había pensado, y es que estábamos hablando como de la recepción de mis obras, y al principio las reseñas eran escritas por hombres, y yo siempre sentía en algunas de esas reseñas con descendencia, o que había cosas que no veían, cuando salió La Perra, la primera reseñista fue Carolina Vegas, y yo dije, gracias, esta era mi lectora ideal, escribí el libro para ti, no lo sabía, pero lo escribí para una lectora como vos, y ahí yo me sentí comprendida absolutamente, entonces yo no digo que los hombres no sean buenos lectores, pero cuando yo empecé a sentirme verdaderamente comprendida, fue leyéndome en las lectoras mujeres que leían mis libros, hablando con ellas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, y ya regresamos con las partes de la lengua. Regresamos con las partes de la lengua, nos acompaña Pilar Quintana. Cuando te leemos, sabemos de dónde eres, el acento es bayuno, y además hay una cosa muy bella cuando eso ocurre, y es que siento como si hubiera música, o como si tú misma estuvieras leyéndonos esos textos, el acento es una cosa, y luego está el lugar desde donde estás, entonces también se identifica muy bien, no es que no sea más universal, pero también hay una mirada muy fija en lo que es tu crianza en Cali, lo que es esa sociedad caleña en la que creciste, este acento y esta mirada un poco regional de lo que ha sido la vida en una región chiquita como esta, comparada con el mundo, le llama la atención a ese público de afuera, te lo dicen, te lo preguntan, pasa desapercibido, ¿qué pasa ahí? Me lo dicen mucho, pero además no me dicen, ay, tu novela está escrita en caleño, sino que me dicen, tu novela está escrita en colombiano, y yo, en Colombia dicen que está escrita en caleño, entonces si yo creo que si estoy narrando como mi pequeño universo, y no es mi pequeño universo real, sino el que he creado literariamente, hay algo que a mí me parece muy importante en la literatura, por qué me gusta leer, y por qué me gusta escribir, y es porque me permite irme a otros mundos, es como viajar, para mí como el equivalente de leer y escribir, es un viaje, entonces yo quiero invitar al lector, que cuando me lea, se vaya a vivir a mi libro, quiero que él sienta que está en ese lugar, y que lo habite, ese es como el reto que yo quiero lograr al escribir. Bien, y a propósito de eso entonces, ¿cuál es tu creación narrativa, la tuya, la más cercana, esa que tienes más cerca del corazón, la que más te conmueve? Uy, esa pregunta es muy difícil, es muy difícil, pero digamos, yo pienso que mi primera novela, yo no sé si sea buena o mala, y no me interesa tampoco si es buena o mala, no la voy a reeditar, por ejemplo, porque soy pudorosa, y es una novela absolutamente impúdica, el personaje se llama Pilar Quintana, y mis amigos de esa época, se llaman como se llamaban mis amigos de esa época, y todo lo que pasó ahí es verdad, entonces quizás no es ficción, no es ficción, pero es una novela, porque está narrada con estructura de novela, yo quiero mucho esa novela, porque esa novela me mostró que yo podía ser lo que yo quería, que era ser escritora, y que me exigía como dar un paso, un salto, que requirió valentía, y fue decirle a todo el mundo, saben que me importa cinco lo que ustedes piensen de mí, esto soy, y eso hizo que yo pudiera escribir mis ficciones, sin como contemplaciones de, pero si escribo esto, van a pensar que yo hice eso, o que yo pienso así, o que yo siento así, esa novela que era absolutamente impúdica, me permitió que ya, o sea, quitarme la autocensura, un poco. Cuéntale a la audiencia cuál es esa novela. Bueno, esa novela se llama Cosquillas en la lengua, y por fortuna no la van a conseguir, es muy difícil conseguirla, porque están los, digamos, los ejemplares originales, y ya, se publicó en 2003, y salió de circulación, y no existe. Ajá, pero ahora, cuando la editorial te oiga decir eso, seguramente va a decir, Pilar, 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 hay que salir corriendo. Bueno, ahora, otra pregunta que te quiero hacer, cuando escribes, ¿siempre lo haces con la intención de publicar? No, no, yo, no, porque yo voto mucho a la basura, ¿no? Entonces, yo escribo, con la intención de ver si corono, pero muchas veces no corono, ¿no? Y coronar es llegar a tener un primer borrador. Y en ese proceso creativo, antes de decidir, ¿le pides a alguien que te lea? Sí, Eduardo, mi esposo, me lee, o sea, yo escribo el primer párrafo de cualquier cosa, vení, escribí un párrafo de esto, que es el comienzo, sirve, y él obviamente me dice a todo que sí, porque uno que le va a decir a un escritor que no, uno tiene que decirle, siga hasta que termine, a ver si eso funciona o no, ¿no? Él también, y Sandra, mi agente, ella es mi lectora de manuscritos, pero además yo soy una escritora que puede perfectamente hacer ocho manuscritos de cada cosa que publica, ¿no? Y ella se los lee, ella se lee cinco, ponele voz, porque yo no le muestro los primeros tres que ya me parecen impresentables, sino que le muestro cuando yo ya digo, esto ya está presentable. Bueno, y ese texto que ya ha pasado todos los filtros y que te hace pensar, esto sí me parece chévere para publicar, digamos, en estos tiempos, ¿hay alguno que esté listo? ¿Hay uno que tú digas, Claudia, te cuento que sí, yo ya tengo lista una próxima novela o unos próximos cuentos o hay algo? Sí, yo tengo unos cuentos que he venido trabajando, no están listos y me faltan por ahí, unos cuentos ya están listos, otros necesito revisarlos mejor y otros están, van como a medio hacer y tengo que terminarlos, ¿no? Tengo eso y estoy trabajando en una novela. Los abismos es esa novela de la que hablamos muchas veces y que además se vuelve una obra mucho más importante, no solamente por lo que has creado narrativamente allí, sino porque también te hizo merecedora de un premio muy importante, que es el más importante de la editorial tuya, que es el premio Alfaguara. Este es un libro donde también hay una voz muy bella, muy tierna, también muy dura de una niña haciendo un relato, una niña que es Claudia, haciendo el relato de un pedazo de su historia, digamos, cierto, mirando también con dureza a esa Claudia mamá y entras a esos mundos que hablábamos al principio, que a la gente no le gusta muchas veces oír o ver, pero que te llevan a identificarte con esos públicos que al final agradecen que seas capaz de decirlo. Siento que Los abismos fue ese libro que te lanzó a esos escenarios que no sé si de pronto habías imaginado. Quiero preguntarte qué pasó con Los abismos en términos de la transformación de tu vida como mujer y como escritora. Yo creo, Claudia, que eso empezó a pasar un poco con La perra, que fue muy inesperado porque La perra empezó a irse para el mundo, y como que no paraba de tener lectores y todavía sigue teniendo muchos lectores. Y entonces ahí mi vida empezó a volverse un poco caótica. Pero yo siempre decía, bueno, un libro se vende seis meses y ya un año, listo, dos años. Como que yo vivo en una especie de suspenso diciendo cuándo voy a volver a ser yo misma en mi casa encerrada. Eso lo añoras. Eso lo añora, pero también ya lo estoy pudiendo hacer porque es que claro, el premio es una cosa muy brutal. Y en ese año yo no fui dueña de mi tiempo. Yo tenía muchos compromisos. Y es un premio muy bacano y con esa plata yo me compré un apartamento y tengo un apartamento y entonces tengo donde caerme muerta, digamos, y es maravilloso, ¿verdad? Pero el precio que hay que pagar es alto porque durante un año no sos dueña de tu tiempo. Tienes que hacer la promoción del libro. Pero ahorita yo siento que ya tengo muchos compromisos. Mi agenda es una locura siempre. Pero yo ya he logrado saber decir no y entonces sé decir no y he aprendido a qué debo decir que sí y qué puedo decir que no para resguardar mi espacio de escritura y de familia. Y ahora que lo acabas de decir antes de terminar con la siguiente pregunta es que Damaris, que es el personaje de la perra, fue realmente la que abrió toda esta discusión que yo creo que ha alineado ese pensamiento de las mujeres hacia tu escritura diciendo, ¡ay, por fin alguien, una mujer escritora está diciendo lo que yo quiero que se diga sin tantas arandelas, sin miedo, sin tanto juzgamiento! Claro, es que claro, es que todo viene desde ahí. Y además es que nos, Claudia, ahí pasó algo que a mí me pasaba y es que yo sentía que mis temas y mis intereses, eso no era importante porque me lo decían, ¿no? Y en el mundo literario cuando yo empecé a publicar, uno podía oír a un editor diciendo, perfectamente diciendo, es que esa novelita tiene un tema femenino, entonces no es importante, tiene poco vuelo literario, y uno es mujer y una oía eso, uno decía, ¿de qué tengo que escribir? O sea, ¿cómo tengo que escribir para así llegar y ser valorada, ¿no? Ahorita ya no pasa eso. Yo me pregunto si La Perra hubiera salido en 2003 y no 2017, después del Me Too y de los movimientos feministas de redes, si hubiera salido en 2003, no sería que los editores habrían dicho, y los lectores y las lectoras, esa novela no es importante porque se trata sobre la maternidad que no es un tema con alto vuelo literario, puede ser, ¿no? Puede ser, yo creo que también el mundo cambió muy rápidamente. Y ahí entonces me das espacio para preguntarte sobre la Biblioteca de Escritoras Colombianas, porque tuviste un rol fundamental allí, haciendo una curaduría que no era fácil, y recuerdo que en algún momento cuando hablamos sobre esto, cuando todavía estabas metida en la investigación, me decías algo muy importante, y es que ese trabajo lleva a la comprobación real de cómo precisamente las mujeres escritoras, bueno, las mujeres discriminadas en todas las áreas del conocimiento, pero pues lo que tiene que ver que es la literatura, pues también en la literatura. Me gustaría que le contaras para despedirnos, Pilar, a esta audiencia sobre ese trabajo, que vale la pena decir, es un trabajo del Ministerio de Cultura, que está en la plataforma web para que la consulten, que está distribuida en varias bibliotecas públicas, y la meta es distribuirla más adelante a muchas más bibliotecas, pero me gustaría que le contaras a la audiencia esa experiencia, porque sí creo que es notable, no solamente lo que lograron publicar de las mujeres, son 18, ¿cierto?, de las 18 autoras que rescataron, sino esa mirada de discriminación. No, pues para mí fue, es como si yo me hubiera perdido la mitad de mi tradición literaria, claro, es importante para el país que existan y que puedan ser leídas estas voces que estaban descatalogadas, digamos, pero para mí, para mi crecimiento como autora, fue importantísimo descubrirme en mi tradición literaria, y verla completa, y decir, oye, yo vengo más por este lado, esta autora es como de mi línea, conocerlas todas, y pues hay algo que a mí me parece asombroso de la biblioteca, es que muchas veces me preguntan, pero ¿de qué escriben las mujeres?, ¿cuáles son sus temas?, y fíjate que nunca preguntan cuáles son los temas de los hombres, ¿de qué escriben los hombres?, pues los hombres escriben de todo, las mujeres también escriben de todo, lo que sí hay en común es que todas escribían desde el margen, la profesión del escritor es marginal, de todo escritor, pero las mujeres dentro de la tradición literaria estamos en el margen del margen, y entonces aquí lo que sí vemos son mujeres escribiendo en condiciones adversas, Soledad Acosta de Sanper, que es una gran autora, escribía con los amigos del esposo diciendo, ella escribe Acosta de Sanper, escribían trabajando como secretarias, ganando muy poquita plata, y trabajando por las noches así en unas libreticas, escribían una gran poeta como Emilia Yarsa, escribía así que nunca la publicaran en su país, nunca la reconocieran, nunca dijeran, oiga usted es poeta, en otro país público, sigue siendo desconocida en el país, hay mujeres que escribieron en el hospital psiquiátrico, porque querían ser escritoras y no esposas, y entonces el marido las metía al hospital psiquiátrico, tenemos mujeres que escribían en esas condiciones. Pues Pilar, en medio de tantas cosas que siempre tienes que hacer, que has relatado de alguna manera ya más resumida en esta entrevista, mil gracias de verdad, porque sabemos que tu agenda es muy complicada, no solamente como escritora, sino como mamá y como esposa, y como ser individual en tus carreras, de esto que te fascina, correr kilómetros y kilómetros, bueno, con tus propias ocupaciones, gracias de verdad por haberle dicho sí a la entrevista, y sé que para el público ha sido muy importante oírte. Ay Claudia, muchas gracias a vos por tenerme, y estoy muy feliz de haber empezado con vos este programa. Muchas gracias, y bueno, para ustedes también las gracias, termina esta entrevista con Pilar Quintana, y espero que esto que hemos hablado con Pilar, les abra a ustedes todos los sentidos, y los lleve a curiosear sobre la obra de ella, pero también sobre esto tan magnífico que nos ha contado, de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!